Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 6 ¿Cómo seguimos la costa adelante, hacia donde se pone el sol, y llegamos al río que llaman de Banderas, y lo que en él pasó que diré adelante? Vueltos a embarcar, siguiendo la costa adelante, de allí a dos días vimos un pueblo junto a tierra, que se dice de Aguayagulco, y andaban muchos indios de aquel pueblo por la costa, con unas rodelas hechas con concha de tortuga, que relumblaban con el sol que daba en ellas, y algunos de nuestros soldados porfiaban que eran de oro bajo, y los indios que las traían iban haciendo pernetas, como burlando de los navíos, como ellos estaban en salvo por los arenales y costa adelante, y pusimos por nombre a este pueblo la Rambla, y así están las cartas de Marear, y yendo más adelante, costeando, vimos una encenada, donde quedó el río de Tonalá, que a la vuelta que volvimos, entramos en él, y le pusimos nombre de río de Santo Antón, y así están las cartas de Marear, y yendo más adelante, navegando, vimos a donde quedaba el paraje del gran río de Guazacalco, y quisiéramos entrar en la encenada, por saber qué cosa era, sino por ser el tiempo contrario, y luego se parecieron las grandes sierras nevadas, que en todo el año están cargadas de nieve, y también vimos otras sierras, que están más junto al mar, que se llaman de San Martín, y pusimosle este nombre, porque el primero que las vio desde los navíos, fue un soldado que se decía San Martín, y era vecino de La Habana, que iba con nosotros. Y navegando nuestra costa adelante, el capitán Pedro de Alvarado, se adelantó con su navío, y entró en un río, que en nombre de indios se dice Papaloaba, y entonces le pusimos nombre río de Alvarado, porque entró en él el mismo Alvarado, y allí le dieron pescado unos indios pescadores, que eran naturales de un pueblo que se dice Tacotalpa, y estuvimosle aguardando en el paraje del río, donde entró con todos tres navíos, hasta que salió de él, y a causa de haber entrado en el río sin licencia del general, se enojó mucho con él, y le mandó que otra vez no se adelantase de la armada, porque le viniese algún contraste en parte, donde no le pudiésemos ayudar. Y luego navegamos con todos los cuatro navíos, en conserva, hasta que llegamos en paraje de otro río, que le pusimos por nombre río de banderas, porque estaban en él muchos indios con lanzas grandes, y en cada lanza una bandera de manta grande, revolándola y llamándonos, como que parecía era señal de paz, que fuésemos a donde estaban. Y desde que vimos desde los navíos cosas tan nuevas, nos admiramos, y para saber qué podían ser, fue acordado por el general, con todos los demás capitanes, que echásemos dos bateles en el agua, y que saltasen en ellos todos los ballesteros y escopeteros, y veinte soldados de los más sueltos y prestos, y que Francisco de Montejo fuese con nosotros, y que si viésemos que era gente de guerra los que estaban con las banderas, que de prestos se lo hiciésemos saber, u otra cualquier cosa que fuese. Y en aquella sazón quiso Dios, que hacía bonanza en aquella costa, lo cual pocas veces suele acaecer, y como llegamos en tierra, hallamos tres caciques, que el uno de ellos era gobernador de Montezuma, y con muchos indios de su servicio. Y tenían gallinas de la tierra, y pan de maíz, de lo que ellos suelen comer, y frutas que eran piñas y zapotes, que en otras partes llaman a los zapotes mameyes, y estaban debajo de una sombra de árboles, y puestas esteras en el suelo, y allí por señas nos mandaron sentar, porque Julianillo, el de la punta de Cotoche, no entendía aquella lengua, que es mexicana, y luego trajeron braseros de barro con ascuas, y nos ahuman con una como resina. El capitán Montejo le hizo saber todo lo aquí memorado al general, y como lo supo, acordó de surgir con todos los navíos. Y saltó en tierra con los capitanes y soldados. Y desde aquellos caciques y gobernadores, le vieron en tierra y entendieron que era el capitán general de todos, a su sanza le hicieron gran acato, y él les hizo muchas caricias, y les mandó dar diamantes azules y cuentas verdes, y por señas les dijo, que trajesen oro a trocar a nuestros rescates. Lo cual luego el indio gobernador, mandó a sus indios, que de todos los pueblos comarcanos, trajesen de las joyas de oro que tenían a rescatar. Y en seis días que allí estuvimos, trajeron más de 16.000 pesos en joyezuelas de oro bajo, y de mucha diversidad de churas. Dejemos esto y pasemos adelante. Y es que tomamos posesión en aquella tierra por su majestad, y después de esto hecho, habló el general a los indios, diciendo que se querían embarcar. Y les dio camisas de castilla, y de allí tomamos un indio que llevamos en los navíos, el cual, después que entendió nuestra lengua, se volvió y se llamó Francisco, y después le vi casado con una india. Volvamos a nuestra plática. Pues como vio al general que no traían más oro que rescatar, y había seis días que estábamos allí, y los navíos corrían riesgo, por ser travesía al norte y nordeste, nos mandó a embarcar. Y corriendo a la costa adelante, vimos una isleta que bañaba el mar, y tenía la arena blanca, y estaba al parecer obra de tres leguas de tierra, y pusimosle nombre Isla Blanca, y así están las cartas de marear. Y no muy lejos de esta isleta blanca, vimos otra isla, que tenía muchos árboles verdes, y estaba de la costa a cuatro leguas, y pusimosle por nombre Isla Verde. Y yendo más adelante, vimos otra isla algo mayor que las demás, y estaría de tierra obra de legua y media, y allí enfrente de ella había un surgidero, y mandó el general que surgiésemos. Y echado los bateles en el agua, fue Juan de Grijalva, con muchos de nosotros los soldados, a ver la isleta, porque había humos en ella, y hallamos dos casas hechas de cal y canto, bien labradas, y en cada casa unas gradas, por donde subían a unos como altares, y en aquellos altares tenían unos ídolos de malas figuras, que eran sus dioses. Y allí hallamos sacrificados de aquella noche cinco indios, y estaban abiertos por los pechos, y cortados los brazos y los muslos, y las paredes de las casas llenas de sangre, de todo lo cual nos admiramos en gran manera, y pusimos nombre a esta isleta de sacrificios, y así están las cartas de marear. Y allí enfrente de aquella isla, saltamos todos en tierra, y en unos arenales grandes, que allí hay, donde hicimos grandes ranchos, y chozas con rama, y con las velas de los navíos. Habían venido, y allegados en aquella costa, muchos indios, que traían a rescatar, oro hecho piecezuelas, como en el río de Banderas. Y según después supimos, lo mandó el gran Montezuma, que viniese con ello, y los indios que lo traían, estaban temerosos, y era muy poco, por manera, que luego el capitán, mandó que los navíos, alzasen anclas, y diesen velas, y fuésemos a surgir, enfrente de otra isleta, que estaba obra de media legua de tierra. Y esta isleta, donde ahora el puerto de la Veracruz, obra de media legua de tierra. Y diré también lo callino sabino. Gracias. 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 Gracias.